Buenos días, compañeros en el estudio, el evidente de los primeros bolsos de piso para este encuentro. Estamos ubicados en Cocotece, en la casita hasta Santa Rosa de Copán, donde un grupo de productores de cebolla tienen tomada la carretera que construye la policía Santa Rosa de Copán para quitarnos el comercio de las dos fronteras, a los alientes y a los alientes. Nos acompaña aquí el ingeniero, su nombre es ingeniero. Desgardo, ahorita, ¿cuál es el motivo de la toma? Bueno, el motivo de la toma es que el actual gobierno haga seteado una ley en donde dice que cualquiera puede ser importador. Esa es una. Y la otra, en esa ley no nos garantizan la comercialización de nuestro producto, en donde no vaya a ser competencia con las importaciones de cebolla que vienen de Holanda. Ese es el problema. Queremos que nos garanticen que la producción nacional va a estar protegida en los ciclos de producción. Eso es lo que buscamos. Pero el problema lo tenemos que no hay respuesta. No hay respuesta de las autoridades actuales con relación a esta problemática. Ese es el gran problema que tenemos. La petición que ustedes tienen al gobierno es que regule la importación de cebolla para que ustedes puedan, como productores propios del país, que ustedes puedan comercializar sus productos. Esa es la petición que nos tiene. Esa es la petición. Que cuando haya producción nacional nos garanticen la comercialización de nuestro producto con precios justos, en donde saquemos los costos de producción y un poco de ganancia. Producir una manzana de cebolla ahorita anda entre 400 y 450 mil espiras. Ese es el costo actual. Pero ¿qué pasa? Si nos mandan cebolla de 5 a 7 a 10 dólares de Holanda, ¿cómo vamos a competir con nosotros con los costos de producción actuales nuestros? Compañeros, sí pueden observar ustedes en imágenes que hay problemas aquí con la Policía Nacional, pues ellos quieren desalojarlos y no permitir que tomen la carretera. En estos momentos observamos a los productores de cebolla movilizándose, pero la policía, repito, les está impidiendo que puedan manifestarse en esta mañana. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a ver cuál es la problemática que tienen ellos. Repito, la Policía Nacional y Civil ya está en este punto queriendo desalojar esta protesta. Dicen que solo les van a permitir una vía de acceso, pero ellos quieren ser escuchados, quieren una respuesta por parte del gobierno.